Lo más valioso que aprendí en la academia definitivamente fue amarme a mí mismo, amarme sin condiciones y aceptarme, mostrarme sin miedos. Es asombroso porque uno de mis mayores miedos nos entreté acá y estoy muy feliz. ¿Qué me sigues? Si alguien ha dejado una huella de entusiasmo en mi corazón por seguir haciendo esto, se llama Deniz Arana. Ya no me veo igual que antes. Es volver a nacer lo más valioso que me llevo en la academia. Antes se había hecho un número como el que se hizo año y eso rompe barreras. Esta etapa la definiría como la mejor, claramente, pero la más dura porque nos venimos a encontrar con nuestros fantasmas, con nuestros miedos. Y de pronto ver la luz es asombroso. ¿Qué obstáculo te van a poner enfrente? Que te los pongan. Vas con todo. Estar aquí 15 semanas después es algo que todavía no lo puedo creer. Soy la persona más feliz. Ha sido un placer enorme trabajar contigo. Me voy de la academia sabiendo que puedo lograr muchas cosas y que el límite definitivamente lo ponemos nosotros. Muchas felicidades, Deniz. Para mí siempre ha sido un placer enorme trabajar contigo. Es un gran artista. Si yo llegara a ganar, me gustaría mucho compartir una parte del dinero con mis compañeros. También me gustaría ayudar a mi familia, a mis familias, a mis mamás y también invertirlo en mi música. Donde vayas tú, nunca va a haber oscuridad. A todas las personas que me han apoyado en este transcurso, en estos cuatro meses, les quiero agradecer muchísimo porque gracias a ustedes estoy aquí, en la final de la academia. Gracias a ustedes pude lograr mi sueño. ¡Denis! ¡Denis de Guatemala! ¡El champín de oro! ¡Denis ha sido el último de los académicos en desfilar en su examen final aquí en este escenario de la academia que pasaron desde Angie a Denise en estricto orden alfabético. Quiero que escuches, mi querido Denise, tu última opinión. Ya no es que te hiciste una opinión y empezamos con ellos que te dieron tantos consejos. Arrancas tú, Dana Paola. ¡Denis, tú sabes lo orgullosa que estoy de ti! Yo creo que todo un país entero, igual que México, ¡stand for you! De verdad lo digo, estamos contigo, te damos la mano, un abrazo, porque eres un gran representante del amor propio, del amor universal, a nivel nacional en un programa, de que tu voz, programa tras programa, empezó a brillar más, porque empezaste a amarte a ti mismo y ese es el mejor, yo creo que, la mejor enseñanza que podemos tener todos como seres humanos. Y a mí me hace sentir muy orgullosa de haber sido parte de ese proceso. Y pues, estamos muy orgullosos de tu valentía y más que nada yo por ser la persona que eres. Y recuerda siempre esto, los pies en la tierra y la mirada en el cielo, que nadie nunca te diga que no, fuera egos, egos saludables. Y México te quiere mucho y te voy a echar de menos. Y te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ti. Es verdad. Gracias. Gracias por tus palabras. Continúo contigo, Alexander Hachar. Y Denis, qué orgullo, qué crecimiento, qué versatilidad, qué voz, qué pasión. ¿Cuántas veces nos pusiste la piel chinita tú? Qué bárbaro. ¿Cuántas veces? De verdad. Mira, en esta carrera, yo he cantado canciones de otros compositores. Yo he cantado en mi casa, muchas veces, a otros artistas. Tú hoy cantaste, y que en paz descanse, a uno de mis grandes idolosos, pero no sonaste a él. No sonaste a él, la hiciste tuya. Y eso lo tienes que seguir haciendo. ¿Tú compones? ¿Tú compones música? ¿Y te ves como cantautor, o te ves como cantante, intérprete, que te compongan hits? Pues ambas. La verdad es que me gustaría también sacar de mí historias, y compartirlas con el público, pero también interpretar y traer a la vida historias de otras personas. ¡Qué bien! Un orgullo, mi Dennis, te deseo lo mejor, y te quiero decir algo, nunca vas a estar completamente solo, siempre va a haber alguien. Habrá momentos de soledad, donde haya poca gente a tu alrededor, pero completamente solo, nunca vas a estar. Y siempre va a haber alguien, siempre Dios va a poner a alguien en tu camino, que sí te dé un amor de deberas, que sí te dé un cariño real. Entonces, no te preocupes, sé que has tenido momentos de soledad interior, no me lo tienes que decir, lo vibro, lo sé, pero Dios nunca te va a abandonar, y hay gente que siempre va a estar, siempre va a estar. Gracias, Alexander. Y a usted, quinto juez, le digo, me falta escuchar solamente a Horacio Villalobos y a Arturo López Gavito, para que en un instante ya cierre votaciones, aún usted lo puede hacer. Voy contigo, Horacio. Dennis, fue genial ver cómo tus talentos se desarrollaron a lo largo de esta edición de la Academia. De aquel chico guatemalteo que yo le dije que parecía que cantaba en la banda de un crucero, ¿te acuerdas? Que era superficial, que tenía vicios de la comedia musical, a el intérprete que nos hizo vibrar en este momento, que cantó con el alma, que dejó las vísceras en el escenario, hay una transformación de 180 grados. Te felicito muchísimo, Dennis, seguramente tendrás una carrera brillante y como bien lo dice Ana Paola, con los pies puestos en la tierra y mirando al cielo, siempre hay que estar orgullosos de quienes somos, porque todos somos únicos e irrepetibles y tú eres único y irrepetible. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Y última opinión de este panel de amigos tan increíbles y en un instante cerraré votaciones. Todavía puede hacerlo. Voy contigo, Arturo López Galito. Adal, antes de la crítica a Dennis, que no es una crítica, sino simplemente una breve semblanza en nombre de mis compañeros y en nombre de la gente que admira a un ser humano que tiene más de 30 años de carrera, una persona que es un estandarte de humildad, de profesionalismo, de ser un padre extraordinario, un extraordinario esposo y el mejor conductor que tiene la televisión mexicana que ha hecho de la academia una sensación de programa. El aplauso para Adal Ramones. ¡Alan! ¡Te amamos! ¡Queremos a Adal! ¡Alan! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias de verdad! Para mí ha sido un honor, antes de que escuchemos la última opinión de este panel maravilloso, ha sido un honor llevar el micrófono junto con mis compañeros, con Cintia, con William, con Alex Garza. ha sido un honor estar en este foro maravilloso. Hoy se va a apagar esta luz, pero se encienden las luces de estas carreras y hicimos e hice con ellos un lazo maravilloso. Gracias de verdad a cada uno de los participantes, a ustedes, al staff técnico que tanto me cuidó para estar al aire, a los maestros que en cada streaming aprendía tanto de los consejos de ellos y gracias también a los ejecutivos, gracias a toda la gente de TV Azteca, de verdad, gracias por este programa que me han dado la oportunidad de tomar este micrófono. Lo valoro y a nombre de mi familia y a todos, gracias. A ustedes en casa, gracias. Terminamos. La última... Gracias. Arturo, tienes la última opinión de esta generación impresionante de talentos y le toca a Denis que por orden alfabético fue el último en mostrar este examen final. Voy contigo, señor López Gavito. Es maravilloso ver que esta academia tuvo diferentes tintes, Denis. Un tinte genial fue que esta es la academia de las redes sociales, es la academia de las plataformas digitales. América Latina se unió para conocer sus talentos. Es un panel transgeneracional, es un panel que le habla a mucha gente y ¿sabes qué significa esto? Diversidad. Diversidad de criterios, diversidad de audiencias y el respeto tácito a las creencias de cada una de las personas. Tú eres el estandarte de diversidad de la academia y nos has dado unas lecciones extraordinarias. Eres un ser humano fantástico, Denis y tienes una carrera en frente sensacional. Vamos a trabajar mucho por ti. Felicidades. Gracias. Mucho gusto. Y antes de que te vayas a tu lugar te digo algo. Creo que sé más por viejo que por diablo y me has enseñado tanto tú con tu vida con tu dolor transformado en talento en este escenario que te admiro tanto, Denis. A todos ustedes los adoro. Chicos académicos, gracias por tanto. gracias por enseñarme tanto. Te quiero. Pásenlo bien. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil. Dale click aquí arriba. ¡Suscríbete al canal!